Ella es de Venus, el del planeta Marte, se conocieron en un choque cósmico Con un puñado de estrellas, él conquistó su corazón Ella que no creía en el amor, bien enamorada se quedó Su estilo galáctico, y él de su belleza astral perfecta Viajando por la vía láctea, por mundos extraños van los dos Perdiéndose en el inmenso espacio de su amor Luego otra galaxia, él se marchó, jurando que iba a volver Y ella prometió que ni en un millón de noches, ella se olvida tarde Siempre dicen que el amor, dura para siempre Y ella sola lo esperó, y él solo rompió su promesa, diciendo que iba a volver Y un millón de noches, pasaron y ella se olvidó de él Rampió su promesa, diciendo que iba a volver Y un millón de noches, pasaron y ella se olvidó de él Un millón de noches, pasaron y ella se olvidó de él Rompió su promesa diciendo que Iba a volver y un millón de noches pasaron y ella se olvidó de él Rompió su promesa diciendo que iba a volver y un millón de noches pasaron y ella se olvidó ya Y un millón de noches ella sola no pasará Rompió su promesa Rompió su promesa